Ven del fuego ya Comprender que el amor es así Que te hace reír y también sufrir Basta de llorar, esto debe, debe acabar Por tu bien mi amor, por el bien de los dos Este amor fatal, tan peligroso y sensual Debe terminar, ven del fuego ya Como agua de manantial y el labio rojo Casiaron de ser de amor mi corazón Y nunca podré olvidarme de tus ojos Y nunca podré olvidarme de tu amor Porque a pesar de todo, te amo Prende el fuego ya Vamos a quemar este amor Prende el fuego ya Nada, nada debe quedar Debes comprender que el amor es así Que te hace reír y también sufrir Basta de llorar, esto debe, debe acabar Por tu bien mi amor, por el bien de los dos Este amor fatal, tan peligroso y sensual Debe terminar, debe terminar Debe terminar, prende el fuego ya Como agua de manantial y el labio rojo Se ansiaron de ser de amor Se ansiaron de ser de amor mi corazón Y nunca podré olvidarme de tus ojos Y nunca podré olvidarme de tu amor Como agua de manantial y el labio rojo Como agua de manantial y el labio rojo Se ansiaron de ser de amor mi corazón Y nunca podré olvidarme de tu amor Y nunca podré olvidarme de tu amor Lina Siempre estará dentro de mí Porque te amo 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 Gracias por ver el video.